La decisión que viene fue afectada por la detección política. No somos nada más representantes a las vías mentiras. Un búl cacerazo fue cuando se mataron así a los negros, predicó en la iglesia diciendo, que no se casan a los negros, que no se casan a los negros, el que tiene maldito constitucional, la conciencia de las vías de comunión. ¿Qué es eso? ¡Aplausos! 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 ¡Esto es de zona extensión! ¡No es realmente más combat PR No es un broma, va un reino que no sea 회speك, y ahora va un reino que debiera recuperarse el interno. But no le quitamos whips off, no le quitamos whips off porque nosotros nos llevanaires. Todos, ya hemos everything, que lo intenden, y los un cacerarsi que están ahí con inversiones, estamos usando hacerlo, ya no nos decepcionales, de DGF, tomando las siguientes decisiones. Primero, lo antiguo reconocimiento religioso ni asociación ni nada de este tipo de diversión. Procesión fuerte, que es en este momento como un espacio de transición hacia el cierre total cuando vuelva a salir algo que no va a pasar. Aplausos 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 ¡Aplausos! La constitución no existe. En su casa y municipalidad, y donde tenemos que perderse la fuerza, un triunfo de los lugares donde se conoce la adquisición, y era prohibido a los campeones de la ciudad. El micro de salud es un lugar. Si la escuela fue la libertad de cobrar la oposición al régimen, nosotros existimos a ningún campeón, que vayamos avanzando a lo emocionado, y con la otra cosa, delegando a los campeones. El siguiente, la campaña, entre ellos, una disposición indiscutible, que era prohibido. Y en el momento, el pueblo aquí, se hace cuando devolvieron el sistema divino campeón, pierde el total de las mujeres, conventos y colegios, y se convierte en Amazonas del partido, con cacadas, cacahuetas y cacahuetas. ¡Aplausos! Yo convencí al famoso Catedral de Baja, para el complejo del partido, y que le cuesta dinero, porque ellos no han gastado, y no se han robado, y no se han robado. ¡Aplausos! 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 Los federales gubernamentales se han debido comerse como normas complementarias a la vida como se va. El servicio de seguridad nacional, todas las autoridades nacionales que eran facilitados para la actividad de los comandantes, los insinuentes, que se quiera abandonar la restitua de un dinero acelerado, que se marchen y se van a decir lo que quieren, no. Como se han decidido, los tienen que estudiar. Los sacerdotes sancionados, si participáis en estas maniadas, solamente tenéis que visitar con la sala, abandonar el suelo fácil y en el que va a ir a caminar a la sierra. Si se han vendido una, empujadla a la frontera y llevarla a decir todo lo que quieren. Y lo retirar estamos bien. Ahora, por qué, la reacción del segundo gobierno. Estos paseos, ustedes que no lo hacen, deberán acabar el tiempo. ¿Por qué no obtenemos una declaración al mundo para desventar esas cosas? Como saben, se lo hacen. Y ahora, nosotros sabemos que lo hacen de vuestros caminos, porque no dicen nada que se ha engañado. No nos interesa vuestra declaración, porque con vuestra mentira vais a decir que el gobierno son más coaccionados. que los colegios son nuevos colegios, que es lo que va a ser. Yo acuspo a que se los llamáis en el lágim. Y es lo que encanto para nosotros, no nos interesa más vuestra declaración, porque va a decir el gobierno hay que en el gobierno de Reino Unido y a su cerebro. En los colegios de ellos, se va a poner los comisarios políticos a condenar a los colegialistas, a condenar el machismo que son ellos, a condenar a los reaccionarios que son ellos. Y un colegio de ellos, será facilitar al finito de seguridad nacional a controlar el derecho de diseñanza popular, para controlar el grande avance. Y así, nosotros finalizaremos a los colegios de los colegios. Los colegios de los colegios no tienen más que decir. Creo que todo está pegado ante el camarada... O sea, el director no tiene que tocar. Porque todo está pegado y ha volvido mejor. En la boca y el caso supremo de la revolución. De manera que hoy, cuando la decisión de los colegios de los colegios de los colegios están los colegios, le dieron los colegios de los colegios de los colegios de los colegios de la revolución. Los colegios de los colegios de los colegios de los colegios de la revolución. Y desde aquí, ya sabéis el colegio que vos está reservado. Puntas, como le llaman, ¿cuál es divertido este sentido de la puridad? No, esto es el suyo, el grande nuevo vivo de Dios y el destino. Fue la de él, que dice cuando no controla, que no le puedo dar su nombre porque no puedo dar su nombre. Puntas, le estaban afirmando lo que se volvió un cometido en su mamá. En el final, ¿no? No, no, ¿por qué le tiene que llamar el nombre? Que le llaman su nombre. A ver si empezamos con el llaman su. ¿No? Y empezamos con el llaman el llaman. Toda la gente nos acercará por ser un hombre que dio mi padre y mi madre. Pero el mensaje se descubre desde este momento, una función de esta. Es que en el cielo no ha habido, no ha habido tantos regros. Tampoco no me interesa que sea, no creo de un tanto regros. En el cielo nací Хорошо, en el ширón del guerrero de los italianos. En el cielo que se le dio a tratar el intelligence con el sol como una져 Situy Bruce Damor. ahí hay comunistas y hay un impulso que está haciendo, ahí hay un divorcio que habla argentina como polígamos y ellos son los primeros polígamos, arrancamos los pistas, arrancamos los pistas, no es nada más que un instrumento de ignorar a las tribunas, utilizar la despensa de ellos, acabar con el sol, acabar con el papel, acabar con el catahuete, acabar con el tatá, la cinta de Baratá, presidencia íntegramente arroba de mexicanos, porque no hizo nada, el padre del primero nuestro, el presidente señor y yo a todos, maldito, maldito. . . . . ¡Gracias! Mírame, ya murió de muy mala manera Cuando todo se muere en mí, sé que no volverá El niño que llevaba adentro, que no paraba de soñar